Bueno, nuestro Puerto Rico es una isla y diariamente cientos de personas acuden a las playas. Sin embargo, hay unas medidas básicas de seguridad que todo bañista debe conocer a la hora de disfrutar de los cuerpos de agua. Para hablar de ello y de los procesos de certificación de salvavidas en Puerto Rico, nos acompaña Juan Cana de la Asociación de Salvavidas de Puerto Rico. Buenos días. Hola, buenos días. Encantado, un placer. Claro que sí. ¿Cuál es el proceso para certificarse como salvavidas? Bueno, para certificarse como salvavidas debe tomar un curso que incluye lo que es rescate acuático, primero auxilio, RCP y uso y manejo del desfibrilador. Además de también módulos de playa, parques acuáticos, administración de oxígeno y etc. ¿Cuánto tiempo aproximadamente toma una certificación de esta? Pues la certificación dura alrededor de 30 horas. Lo hacemos en tres días. Comenzamos viernes de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche y sábado y domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Un curso intensivo. Intensivo. ¿Y tienen algún ejercicio práctico también? Sí, no. Ahí se practica todo tipo de técnicas de rescate para diferentes tipos de víctimas, desde una víctima en distrés hasta una activa activa en ahogamiento, que es la que en realidad se está ahogando, y una víctima pasiva. Además también se le enseña a trabajar primeros auxilios y como te dije, RCP. Ok. Ahí estamos en una isla y disfrutamos mucho de nuestras playas que son hermosísimas. Sin embargo, hay mucha gente que va a la playa y se distrae. Entonces, pues ahí es que ocurren los accidentes o no ve las condiciones del tiempo antes de visitar la playa. ¿Qué recomendaciones puede hacerle usted a la ciudadanía? Mira, como recomendación, primero que nada, aprender a nadar. Eso sería lo principal, ¿verdad? Este segundo, como usted bien menciona, esté pendiente de las condiciones del tiempo y las facilidades que cuenten con servicios de salvavidas, sea playa o piscina, que tenga un servicio de salvavidas, que si no sabe nadar, que utilice chalecos salvavidas aprobados por el Coast Guard. También es muy importante siempre mantener contacto visual con sus hijos. ¿Cómo se... perdone que lo interrumpa, pero es importante. Esos chalecos, ¿cómo los podemos identificar? Dentro del chaleco, usted tiene un sello que dice que es aprobado por la Guardia Costana de la Americana. Ok. Ajá. Además de tener siempre contacto visual con los menores, que eso es bien importante. Los salvavidas no somos niñeros, ¿verdad? Estamos ahí para velar por la seguridad acuática de todas las personas que están en esas facilidades. Muy importante también no usar, ¿verdad? La ingesta de alcohol u otras drogas no es permitido, no mezcla con el agua. Exactamente, y embelezarse con los teléfonos mientras los neves están en el agua. No, muy importante, no teléfonos, si vas a estar, ¿verdad? En vigilancia de tus hijos, siempre contacto visual y no más allá de alcance de tus manos. Juan, y en el caso de que haya un adulto que le tenga su respetito, como le decimos, por no decirle miedo al agua, pero que tiene niños y desean disfrutar, ¿cuál es la recomendación? ¿Ir acompañado? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Siempre debe ir acompañado, nunca se debe nadar solo, y como ya te mencioné, importantísimo, siempre visitar balnearios con servicios de salvavidas. Alrededor de Puerto Rico tenemos diferentes balnearios que cuentan con servicios de salvavidas, al igual que en piscinas también hay servicios de salvavidas. Usted, toda piscina que tenga servicios de salvavidas es una piscina segura. Balnearios que tengan servicios de salvavidas, ¿puede mencionarnos algunos? Por ejemplo, Luquillo, Fajardo, Punta Salina, Cerro Gordo, Dorado, Vieque, El Escambrón, Playa, Puerto Nuevo, Envegabaja. Aquellos que deseen certificarse, ¿a dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar con este servidor al 939-254-8988. Ese es el número para que usted pueda certificarse, entonces, como salvavidas. Gracias, Juan, por estar con nosotros y ofrecernos estas recomendaciones. Continuamos con más de Gotisay 360.